Titi Ay, no apriete tanto. Bueno, no soy maricona. ¿Qué estás escribiendo? Una carta. ¿Para quién? Qué vieja que soy. ¿Por qué no hace algo más actual que no le buscan en Facebook? ¿Qué onda? ¿Quién te gusta? Algún novio o alguna novia. No, soy como un ángel. ¿Qué hay ángel? ¿Qué haces? ¿Querés salir hoy conmigo? No, no te mira tanto. ¿Viste cómo es? Hoy la chica de Inferno Grande. ¡No! ¡No! ¡No, no me tires! Igual para mí debes tener que tener cuidado porque... Mira si de verdad lo que andan diciendo eso. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse y alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para... ¡Ay, no busques eso! Si tú no acertaras... Pues yo no sé... Si alguna vez... Me atraparán... ¡No! 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 ¡No!